Dos considerables lotes ubicados en la carrera 17, calles 24 y 24A, están cubiertos de maleza. Los vecinos residentes en el sector han manifestado preocupación por el estado en que se encuentra el primer lote, donde todo está cubierto de maleza. Hasta de botadero de residuos lanzados se ha convertido, además de ser un foco de vicios, baño público y de otros comportamientos humanos, dijeron algunos transeúntes de la vía. La otra propiedad ubicada en la parte posterior, aunque tiene menos maleza, también representa un lugar incómodo para las casas vecinas, dado que allí se emposa el agua, causando humedades en paredes de las casas contiguas. La situación fue planteada al secretario de planeación, quien dice que las propiedades en referencia efectivamente son del municipio, pero que estas han sido dispuestas para organismos socorristas locales. Son lotes que pertenecen al municipio, son áreas de excepción que se le han entregado en sus días momentos al municipio. En este caso, de los que usted me habla sobre la carrera 17, son lotes que se le habían dado en como dato a la defensa civil y a bomberos para que ellos hicieran sus sedes ahí. El funcionario reconoce que si hay maleza en los lotes, situación que se buscará solucionar muy pronto. Pues ahorita por el invierno se hace la poda y crece rápidamente, efectivamente parece que está alto la maleza. Ahora vamos nosotros a mandar ya a realizar esos trabajos, estamos mirando la forma de los recursos y mirar a ver qué se hace para el respectivo mantenimiento de esos predios. A la vez el titular de planeación comenta que los lotes que se califican de baldíos o abandonados por sus propietarios, que son numerosos en el casco urbano, se les va a aplicar una medida drástica para mejorar las condiciones y que no perjudiquen a sus vecinos. Hemos tenido varias quejitas al respecto, pues a medida que nos van llegando esa información, llegando esa información en qué sitio quedan, inmediatamente nosotros les damos el trámite respectivo, le hacemos la visita, tratamos de identificar a los propietarios, les hacemos una invitación y si no logramos localizarlos, hay una parte donde estamos autorizados para encerrarlos y posteriormente cobrarles con su respectiva sanción, porque eso es un abandono total del predio. La medida comenzará a aplicarse una vez termine el censo de propiedades del municipio, anotó el secretario de Planeación Municipal.